Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a aprender a cómo cambiar de iMessage a mensajes de texto muy bien para ello pues entonces lo primero que vamos a hacer es dirigirnos como tal a la ruedita de configuración listo una vez aquí vamos a tener varias categorías en esta ocasión tenemos que dirigirnos a la categoría pues en donde se encuentra la opción de por ejemplo mensajes vamos a ingresar a mensajes y aquí ya está activa pues la opción de iMessage es decir está de color verde ahora para desactivarla simplemente lo que tenemos que hacer es pues presionar el botón pues el cual se encuentra de color verde y listo amiguitos de esta manera pues básicamente ya se van a activar los mensajes de texto eso quiere decir que cuando nosotros ingresemos como tal a mensajes aquí pues ya por ejemplo tenemos que ingresar el número de la persona no y en la parte inferior ya se va a poner por ejemplo el color verde o azul sí entonces si está el color verde pues significa que iMessage está activado pero si está el color azul entonces eso quiere decir que estás enviando mensajes pues con el saldo de tu operadora o también si no tienes internet también se va a activar esta opción eso sería básicamente todo si te sirvió este vídeo tutorial no olvides regalarnos un enorme me gusta